¡Buenos días! ¿Dónde regalar las panes? En el estudio, está Itana, que está resolviendo un pequeño problemilla, que es la jefa de estudio adjunta y geren a la secretaria. Os damos la bienvenida al instituto, empezáis una nueva etapa y habéis llegado a este centro en el que vais a pasar muchos años con nosotros. Estamos muy contentos de recibiros y deciros que vais a encontrar muchos desafíos, muchos nuevos retos en los que os vamos a acompañar. Aquí os podéis poner, quitar todas las etiquetas que traíais y podéis ser lo que queráis ser. No os conocemos y vamos a aprender a conoceros y vamos a aprender a hacer muchas cosas buenas. Así que, bienvenidos. Este es el patio donde pasaréis mucho tiempo en el recreo, haciendo muchas actividades y os aseguro que aquí vais a estar muy bien con nosotros. En este primer día, lo que vais a hacer dentro de las clases es aprender cómo se trabaja en el instituto, cuáles son nuestras normas y qué cosas hay que cumplir. La primera norma ya la tenéis. Levantamos la mano y nos callamos, guardamos silencio. Y el resto de normas, estas personas que están aquí al lado y que ya algunos habéis saludado, que son vuestras tutoras, os irán contando cómo hacer. Somos un instituto muy abierto, con lo cual cualquier dificultad que tengáis, siempre podéis acudir a cualquier profesor que os vamos a ayudar. Voy a presentaros a vuestras tutoras y ya simplemente vamos a ir a clase cada grupo y allí os van a contar cómo va a funcionar todo. Conocer a todos vuestros nuevos profesores. ¿De acuerdo? Así que Belén, cuando tú quieras, pasa a la foto. Por favor, por favor. Seguimos. Seguimos. Sí, hombre. Venga a saludarlo para clase. Están ya así de maravilloso y están todos en tren a caerá. ¿Esto qué es? ¿Tan bonito? Esto que viene al aire es un puerto más niño. ¿Viene un ánimo para ti? ¡Ay, sí, qué suerte, ¿no? Ahora. ¡Qué bonito que es esto! ¿Ya os ha dado tiempo a hacer estos carteles? No. ¿Y qué ha pasado estos carteles que son? Este es tu nombre, ¿no? Este es tu nombre, ¿verdad? Y ya llega el alma. A ellos nos ha dado bienvenida. Esto, además, también le vale para los demás profesores que vengan luego. Que sepan su nombre. Bueno, pues ya sabéis que me llamo Marimenia, soy una profe del instituto que ya no está trabajando en el instituto porque ya tiene, como que he contado que tengo 63 años y entonces ahora estoy ya del cúpulo educativo y vengo al instituto a hacer distintas cosas. Una de las que pretendo venir a hacer, esos chicos con la pandemia no nos podían hacer chocochalla. Pero ahora ya sí que podemos hacer de todo. Así que va a ser divertido porque se podrá comer chocolate en clase. Pero habrá que hablar, habrá que hacer un montón de tareas. No es solamente el chocolate. El chocolate es una cosa. Así que nada, que me espero que tengáis un curso S20, que disfrutéis, aprendáis mucho, enseñéis mucho a los compañeros y sobre todo que siempre, siempre recordad que estáis trabajando ¿en qué? ¿en grupo o en equipo? En equipo. A ver, ¿cómo pensáis que voy a trabajar? ¿en grupo o en equipo? En mi grupo. Vamos a trabajar en equipo. ¿Cómo? Nosotros somos el grupo clase. Pero lo que vamos a intentar trabajar siempre, que trabajemos, va a ser en equipo, no en grupo. Y ya veré con la profe, la diferencia que hay entre trabajar en grupo y trabajar en equipo. Eso no lo vamos a hacer. Bueno, pues nada, encantada. Ya vine a ver un ratito y le voy a hacer una foto y le voy a abrir. Bueno, con nada, te dejo. Muy bien. Pues sigo contando. Ya se dice que lo hemos analizado así para que sepáis qué categoría tiene. ¿Más categoría? ¿Vamos? 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 ¿Puedo tener una foto en equipo? Sí. ¿Vamos? Venga, ahora se acabó su foto. Bueno, voy a presentar un poco más, porque os voy a pedir una cosa para presentar. Os voy a pedir que traáis todo el mundo vuestro nombre y una cosa que os gusta y una cosa que no os gusta, ¿vale? Pero como yo no lo he dicho, también no tenemos que mojar las profesoras. Lo vamos a hacer también, ¿vale? Bueno, yo soy inteligente de algo que he dicho. Bueno, yo os voy a decir, como soy la profe voy a buscar. Tres cosas que me gustan y tres cosas que no, ¿vale? Una que me gusta. Me encanta ir a la montaña. Oye, ¿sí es verdad? Oye, pero es un valor, ¿no? Si me han dicho que voy a correr las cosas de aquí y me han dicho que voy a correr, me han dicho que está bien. No pasa nada, lo vamos a conectar. Lo vamos a conectar, luego lo vamos a conectar, ¿vale? Otra que me gusta. Los guisantes, pero crudos. Y otra que me gusta hacer manualidades. ¿Qué no me gusta? No me gusta cocinar. No me gusta limpiar el baño, pero lo hago. No me gusta. Y no me gustan los espabletis con tomate. Adelante. Vale, ¿qué llamas a la beira? ¿Qué llamas a la beira? ¿Qué llamas a la beira? Me gusta mucho la playa. Ay, yo no me gusta la playa. Me encanta la playa, me encantan los espabletis con tomate. ¿En serio? ¿Somos opuestas? Me gusta. Y me gusta mucho la bicicleta. Ahí sí. Me gusta la bicicleta. No me gusta. No me gusta la cucaracha. No me gusta el brócoli. No me gusta el brócoli. Y no me gusta el brócoli. Y no me gusta el brócoli. Siguiente. Sabéis que el otro día, estaba donde las cucarachas. Había una... ...cachuro y luego me echó el brócoli. Anda, como todavía la isla, eh. Tenemos algún punto. María de los Andres, María Dolores, María Isabel, María no sé qué, María no sé todas. Y entonces los profesores van a friarse cuando nos llamaban a todos pero no venían. Pues claro, si decían María, cualquiera de las 10 podíamos contestar. Ese era el motivo, pero es que pasa. Venga, pues después de Pastor, Hugo es Hugo. Sigo. Martina, vale, Patricia Rodríguez, Sara Rodríguez, Miguel Ángel Salado, Miguel Ángel, aquí, Miguel Ángel, Miguel Ángel, eso lo sé. Darío Serrano, Marcos Tomás, Arón Torres, Darón también lo tengo ya, y Teresa Borja. Vale, nuestro amigo, si queráis, pues la parte de entrar en el plan. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo me traigo dos. ¿Te has traído dos? Dos. No, una, dos. Si me quieres, deja una. Lo que no me ha traído es lo siguiente. Los que no habéis traído, Arón, me pegas atrás con él, ¿vale? Porque te has traído. Y lo tienes allá, porque te has mirado todo lo que no ha traído. Chicos, una cosa. Ahora, pues mirando, lo vamos a hacer por lo que tengas sabiendo, entiendo. Hay una Ana, Belén, Carlos, los, los, tal vez, de Darío, ¿eh? Voy así, me voy aprendiendo los nombres y ya más o menos sé los nombres que tengo y ya los tengo en mi vital, ¿vale? Entonces, me encanta ir viendo, pues, aquí Marta, Victoria Rodríguez, ¿verdad? Porque tu hermano es... Es Marcos. Es Marcos también. ¿Comí, Rey Alfonso? Sí, sabes, es mi Rey Alfonso. Pedro, Raúl, Ana, ¿vale? Maya, estamos aquí viendo la cara, Julia, Brenda, Julia, Pablo, ¿vale? Espera, tu letrón no lo veo bien. Victoria, Victoria Marta, ¿verdad? Sí, 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 sí. Venga. No ver, ¿qué tengo que ver? No. Karin, a ver, Lidia, a ver, ¿qué? Lidia, se ve regulada para el profes. Yo sé qué eres, Titi, pero cuando empiecen a ver los otros profes, no lo van a ver bien, ¿vale? ¿Qué? No lo veo. Muriel. Muriel, la ha hecho tan chul y tan bonito, pero tiene que verse mejor, ¿vale? Venga, luego lo practica. Juan, Jaime, Marto. Pues siete horas de la semana. Vamos juntos, aparte de los de por el colín. Bueno, vamos viviendo poquito a poquito. Si quieres, esto. Me cago, funciona, hombre. Mira aquí, a esto le estoy dando yo mal. La primera vez que la hemos hecho. Nuestras primeras tardes de hoy la hemos hecho. Estamos sentados en el equipo y encima nos hemos puesto las clases perfectamente. Hemos puesto ya nuestra disposición, gracias a María Eugenia, hemos puesto la disposición de clases, nos falta aquella que ahora la vamos a seguir. A ver. Yo lo manejo bien colectivo. Vale. En dos de las clases las vamos a mantener en el equipo. Cuando tengáis las iniciativas, pues la profesora o la profesora de la iniciativa os situarán en el equipo nuevo porque os integraréis con alumnado de otra, de otro grupo. Los equipos, ahora mismo son los equipos que vamos a tener en principio en todo el curso. ¿De acuerdo? Puede haber algún cambio, pero ya me he explicado que tenemos que acostumbrarnos a estar con otras personas que van a ser nuestros compañeros y compañeras. Entonces, amigos, claro que no tenemos amigos, pero a lo mejor no tenemos que ser amigos, 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 todos, 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 todos. Pero vamos a ser muy buenos compañeros y compañeras. Eso sí lo tenemos que tener claro. ¿Vale? Bien. Pero si estamos en el curso con todo el mismo grupo, hay algo que nos preocupe a lo largo del día siempre que yo estoy en clase. Además, de la hora de la tutoría, yo tengo una sogra dedicada a vosotros. Si queremos hablar de algo personal, pues me lo decís y yo digo, pues miércoles yo salgo un ratito. Bueno, el recreo de medio a diez minutillos, o sea, oficia lo que necesitamos, ¿vale? Y lo hablamos, pero cualquier problema que tengáis con un cómplice, con una cómplice, con un profe, primero le habláis conmigo, ¿vale? Yo estoy aquí para ayudaros en todo, todo, todo. Normas de convivencia, como en todos los lugares donde estamos muchas personas conviviendo, necesitamos tener una serie de normas que nos ayudarán en el día a día a conocernos y a poder convivir, a poder estar juntos. Lo que he comentado, la llevada puntual, tanto a las ocho y diez, como el recreo a las doce menos cuarto. No vamos a empezar a subir a las doce menos cuarto, a las doce menos cuarto ya debemos estar mínimo, mínimo en retraso menor, ¿vale? Los retrasos, como hemos comentado, pueden tener consecuencias en la nota o en la noticia. Necesitamos cuidar el material, porque además tenemos materiales caros, ¿verdad? Las tabletas, los portátiles son dispositivos caros que nuestros padres y nuestras madres, nuestra familia han adquirido para que nosotros podamos trabajar. Necesitamos cuidarlos y además necesitamos cuidar desde los demás. Si vemos a un compañero encapizando el cable con la silla, de cargador, lo que sea, pues nos ayudamos entre todas a conservar nuestro material, a conservar limpia el aura. Tenemos papeleras para nuestros residuos orgánicos, para los plásticos, para el papel. Habéis visto que es una aura muy bonita, está con unos colores de chulos pintados, tenemos mucha luz. Vamos a conservarla bonita, nosotros la semana decoraremos con todas las actividades que vamos a hacer muchas, a lo largo del cliente. Pero vamos a conservarla en la aula tan bonita, por lo menos como nos encontramos en contraria. Tenemos que tratar bien a los demás. La palabra para mí lo que trata es empatía. Ponerme en el lugar del otro. Intentar entender a la otra persona y saber qué le pasa a ese día. Y ayudarla, ayudar a esa persona para que juntos podamos solucionar ese problema que ya ha surgido personalmente o que surge en el equipo. Para eso, la empatía conciencia es fundamental y hablar entre ellos. Hablar y explicar las cosas, cómo nos sentimos, cómo queremos trabajar, cómo lo queremos hacer. Si ya resultara imposible resolver el conflicto, pues estamos los profes, los profes y estamos, y estoy yo como titular. Pero lo importante es llevarnos ciencias, ponernos en el lugar del otro. ¿Qué significa que la tecnología solo la utilizamos con fines académicos? ¿Qué creéis que significa eso? ¿Qué creéis que los dispositivos electrónicos solo se pueden utilizar para actividades en la que sea necesaria para la laboración? El Instagram. TikTok. ¿Y en casa? Sí, sí, sí. El otro es el tiempo en forma, que esté el cuaderno limpio, que esté la tarea completa, que esté ayudando a mi compañero, que participe activamente en el equipo. Todo, todo va sumando nota. Que muchas veces pensamos, es que yo me desayuno y saqué un cito y un seis, y yo te aprobó la enseñatura. ¿Tú has colaborado con este tipo? ¿Tienes tus tareas entregadas? ¿Has ayudado a los compañeros? Porque si te estás fallado, yo me he pensado muy agresado. Que no apruebas. Esto es el tema de la historia y toda la enseñatura. ¿Tú has ayudado a los compañeros? ¿Qué es eso? ¿Tú has ayudado a los compañeros? Carme. Ah, Carme. Y no me dirás que tú vives en un chalet. ¿No vives en un chalet, verdad? Porque si no, no tendría mérito. Es que ella que ya ha hecho sin contar es tú. ¿Verdad? Vale, porque... ¿Eli, tú no has hecho alguna? ¿Has copiado de...? ¿Has copiado de...? ¿Está en la encontraba? ¿Vin? ¿Me he tomado porque he copiado? ¡Curso, no he olvidado nada! ¿Será antes? ¡Está en la encontraba! ¡Pregúntasela a la tía, salvo al alberto! ¡Vamos! Si necesitamos la oficina correo... El código es...